El Reino Unido y Francia llegaron a un acuerdo para reabrir su frontera a los camioneros y algunos pasajeros. Los servicios ferroviarios, aéreos y marítimos se reanudarán el hielo cruz por mañana. La entrada a Francia solo se confederá a quienes viajan por motivos urgentes y los pasajeros deberán mostrar los resultados de una prueba de coronavirus negativa realizada en las últimas 72 horas. El Reino Unido establecerá varios sitios de prueba en la región sureste de Kent, una zona de transporte principal que une el Reino Unido y Francia. Cientos de camioneros esperaban ansiosos cerca del puerto de Edober, la noticia de que podían cruzar al continente.